Yo creo que ningún hecho me ha marcado tanto, ni ha tenido efecto tan prolongado como descubrir a los 10 años que mi padre no estaba muerto, que mi padre existía y que lo iba a conocer allí e irme a vivir inmediatamente con ese señor desconocido que resultó siendo mi padre. No, ese es para mí el trauma fundamental de mi vida. Mi vida cambió a partir de ese momento. Pero durante los 10 años en que estuvo desaparecido, Ernesto Vargas Maldonado había formado otra familia paralela. Se había casado otra vez y hasta había tenido dos hijos. Era una larga historia que, hasta ese día, el más importante de todos los que había vivido hasta entonces y acaso de los que viviría después, me había sido cuidadosamente ocultada, continúa escribiendo Mario. Una historia de folletín, truculenta y vulgar, que había avergonzado a mi familia materna, mi única familia en verdad, y destruido la vida de mi madre, cuando era todavía poco más que una adolescente. No contento con resucitar, de buenas a primeras, su padre lo secuestró. Lo arrancó abruptamente de la tibieza de los mimos de la casa de Piura, el mismo día que lo conoció. Le dijo a su hijo que se lo llevaría en su auto a dar un paseo y, sin decirle nada a nadie, se lo llevó a Lima. ¿Cómo un muerto resucita y qué reacción tiene la familia? Bueno, la familia que sí sabía el hecho, que eran los padres y tíos, fue una dura realidad. Al encontrar que Dorita no había, en medio de todos esos años, no había olvidado a este señor. Y que se iba a ir con él y se raptan al chico, a Mario, en ese caso. Se lo raptan, entonces, fue terrible. ¿Y se lo raptan? Se lo raptan te digo, ¿por qué? Porque no le avisan a la abuelita ni nada en Piura y él le dice, ¿has leído el libro? Que le dice en ese momento, vamos a pasear y se lo va. Entonces, el resto quedó en una sorpresa absoluta porque Mario no regresaba y eso, ¿no? Muy pequeño, empezó a escribir. Él escribía para un diario en Piura, la industria, escribió acá en La Crónica, escribió como obras La huida del Inca, fue la primera, fue una obra de teatro, que a su vez después la dirigió la obra y la puso en escena en el teatro de habilidades de Piura. La huida del Inca, que es de hecho pues la huida del padre, ¿no? Porque se sabe que Mario nace con un padre ausente porque había huido, aunque a él le dijeron que había muerto. Quien escribe y dirige teatro a los 15 y por si fuera poco, cobrando entrada, Vargas Llosa ha reconocido más de una vez que su viejo profesor de lenguaje, José Estrada Morales, fue una influencia decisiva en su carrera literaria. Entonces Mario se presentó donde el director y le dijo, señor yo puedo presentar una obra de teatro, pero no, ¿cómo? Sí, y le enseñó la huida del Inca, que es una cosa histórica, en fin, en tres actos que se presentó y fue todo un éxito en el teatro de habilidades. Pero lo cierto es que cuando él salió, parece que lo veo todavía delgadito, él pero alto, espigado, y lo aplaudieron a reviar. Ahí se ganó el corazón de Piura. La Casa Verde de la ficción era el reino de Los Inconquistables, una legendaria collera de mosayones que se pasaban los días y las noches departiendo alegremente con las judiciosas señoritas del famoso lupanar. Pero, ¿existieron en realidad Los Inconquistables? Nosotros éramos un grupo muy, muy, muy estrecho, ¿no? Éramos cinco o seis, los meizos Temples, Silva Ruete, Manolo, mi hermano, Borrago Garcés, Mario Vargas Llosa, Héctor Román y yo. No éramos los más tromperos ni mucho menos, pero sí los más palomíes. Y movíamos todo lo que decíamos hacía. ¿Eran agitadores? Sí. ¿Amigos comunes me han contado que usted es un personaje de una novela de Vargas Llosa? ¿Podría contarnos qué personaje, de qué novela o de qué novelas? Bueno, los jefes. Quinto año y media. Quinto año y media nosotros estábamos, ya te he contado la ubicación de mi casa, en frente de la puerta del colegio San Miguel, y Mario a 20 pasos más atrás, de la plazuela Merino, que era el centro de entrada al colegio. Y la vivienda del director quedaba en la misma frontera de la plazuela Merino, la puerta principal. Entonces uno entraba por la puerta del costado. Al salir del colegio, un día común y silvestre, los internos de la zona de Chulucanas nos comentaron cómo se llama, que el ecónomo se llevaba la plata y no le daba a comer bien, y que había un enfermo. Entonces ahí la bulla, pues, el quinto año nosotros. Ah, que hay que parar el colegio, que por aquí, que va el director. Gran bulla la salida, nos votaron, salimos en la tarde. Y en la plazuela Merino, dijimos, mañana cerramos el colegio. Hoy que alumnos y maestros, inflan el pecho de orgullo en el histórico San Miguel de Piura, en que Mario estudió, pocos recordarán que, a sólo dos meses de terminar la secundaria, Eloy Nobel fue expulsado de su alma mater, por revoltoso. El director marroquín, Ixo Pucho, 12 del día estábamos expulsados, Parga, Diosa, Silberroet y Luis Artari. ¿Los votaron? Los expulsaron del colegio, expulsados. O sea, no por el día, sino para siempre. Expulsados, quinta y media. Un mal momento para ser expulsado, ¿no? Péseo, péseo. Pero buen momento para tener el tío perfecto. Mario es un rebelde en frente a todo lo que consideraba injusto, a lo que consideraba inadecuado, a lo que consideraba desde el punto de vista social, con falta de equilibrio. Entonces, esa era su posición. Aquella huelga colegial fue el germen para los jefes. Relato inaugural que escribiría cuando era ya un veinteañero estudiante sanmarquino. Yo soy Inés, la que me pusiste la flaca Inés en ese tiempo. ¿Ves? No sé si te acordarás de mí, ¿no? Pero yo tengo muy buenos recuerdos de ti. Me alegro mucho. Te felicito de que te hayas ganado el premio. Ella no es precisamente la señorita de Tacna, tampoco la chunga, ni mucho menos la chuchupe. Esta venerable dama piurana no tiene absolutamente nada que ver con Pantaleón, de modo que tengan la amabilidad de no confundirse de novela, pues vaya que se trata de otro entrañable personaje vargaziociano en busca de su autor. La Casa Verde era una casa por republicano, de material medio, de caña revestida, puesta de madera, de un solo piso. Era como una casa. Ahora que las acondicionaban, y tenían sus cuartos las chicas, y entonces a la hora que querían convivir con ellas, pues abrían la puerta, llegábamos a un trato con ellas, y entrábamos con las chicas. Nosotros íbamos en bicicleta al mediodía. El tercer año y el medio íbamos ahí, muchos de pibes. Entonces íbamos conversando, jugábamos casino con las pupilas, y hacíamos favores y nos daban favores. Ellos agarraban, pagaban cien soles por cada chica que quería salir. Por ejemplo, si esa chica no podía estar ahí, querían ellos llevársela a jaranear a otro sitio. ¿A una hacienda? Sí, pagaban su salvida. ¿Y cuántos cuartos habría más o menos? ¿Recuerda? Habrían 18. ¿Reconoce a alguien allí? Mauritito. No estoy con los anteojos de ver de cerca. Mira esta chica qué guapa. ¿De ella después? ¿Ella es la placa? ¿Este es la placa? Claro. Generalmente, a los burdeles de Piura de esa época, iba la gente pudiente. ¿Los amigos podían quedarse, digamos, cuántas horas ahí adentro? ¡Bum! Todas las horas que quisieses y que te permitiesen. ¿Había baile? Claro, pues ya había, no te digo que había orquesta, a las 12 salían las chicas con vestido largo y comenzaba la música. No me acuerdo cómo se llamaba este señor. Me dijo, oye flaca, tú has salido en el libro, tú y la rosa. me dijeron, han salido en el libro. Le digo, no. Le digo, claro, pues le digo, ¿cómo te has dado cuenta? Porque yo he leído el libro. Fue un auténtico golpe de suerte el que nos llevó hasta ella y apenas la encontramos, sin siquiera habernos repuesto del todo de la sorpresa, le pedimos que nos condujera por las polvorientas calles del asentamiento humano Talarita, del distrito Piurano de Castilla, hasta llegar por fin a la que antaño fue la Casa Verde. ¿Estás segura que encontró la Casa Verde? Estoy segura que encontré la Casa Verde. Ya no está como antes, muy diferente, pero la Casa Verde, donde años atrás pasó todo lo que... pasó todo lo que... Sí. ¿Por qué estamos hablando tan bajito? Para que los vecinos no nos escuchen. Para que los vecinos no nos escuchen. Escrita en 1966 en París y ambientada en Piura y también en las fronterizas selvas de Santa María de Nieva, esta segunda novela de Vargas Llosa narra entre muchas aventuras las festivas correrías de las habitantas de esta célebre casita norteña del placer, cuyo ambiente, según él, era campechano, informal y risueño. A las 12 en punto de la noche las chicas salían con vestido largo. Como si fuera una fiesta. Como si fuera una fiesta. Y nosotros hemos ido con corbata y saco. Ahora que después nos quitábamos el saco y la corbata todo el día. No, claro. ¿Usted lo recuerda? ¿Se acuerda de cómo era Mario en aquellos años? Sí, era delgado. Sí, muchacho, todo hermoso. Él llegó, ¿no? Lo llevaron como cualquier, como parroquiano. En ese tiempo era un muchacho, ¿ves? Y se ponía a conversar, nos hacía preguntas. Antes de la novela el lugar no era conocido como la Casa Verde. No, no era conocido. ¿Cómo la conocían? ¿Cómo la llamaban? Vamos a la Casa de Rosa. ¿Qué le diría entonces don Enés a Mario Barrañosa si lo tuviera adelante? Ay, yo agarraría, lo abrazaría, ¿no? Le conversaríamos, ¿no? Si se acordaría en ese tiempo cuando él llegó a la casa, conversó con nosotros. Mira esa casa pintarrajeada de Verde en los afueros de Castilla, camino a Catacauce. me costaba mi magro sueldo de la industria, de manera que fui apenas unas cuantas veces a lo largo del año, pero cada vez salí ahí con la cabeza llena de imágenes ardientes y estoy seguro de haber vagamente soñado desde entonces inventar alguna vez una historia que tuviera como escenario esa Casa Verde. Mario desearía que tú me mandarías un ejemplar de ese libro para tenerlo como recuerdo, como recuerdo tuyo. en ti encontré el amor amor en ti. Música Música Gracias por ver el video.